Y el secretario técnico de la presidencia justificó esta nueva solicitud por 134 millones de dólares en bonos. Dijo que no hay dinero para pagarle a los alcaldes porque el gobierno no cumplió sus metas de recaudación de impuestos a consecuencia de la baja en el precio de la gasolina. Es un tema de liquidez, los ingresos no siempre corresponden a lo que usted presupone. Nosotros no sabíamos que la recaudación en materia de IVA iba a caer tanto como pasó por la caída del precio de los combustibles. Roberto Lorenzana explica que este dinero servirá para pagar los dos meses atrasados y lo que falta del año.